buenas gente estamos en jensen impact otro capítulo más el rango de aventura 36 nivel del mundo 4 y vamos a seguir con el evento de fisher porque le quedan ya cinco días nada más quedan cinco días y queda por hacer esto de onda meteórica y el nivel 3 vale he subido un poquito a bárbara le he subido a nivel 50 estaba en el 42 o así y le he subido y también he mejorado su arma que la he subido al 50 hay que ascenderla si no me equivoco vale puedo coger bolas de estas las puedo coger aquí pero no me apetece nada hacer eso aquí tenemos un desafío que no he hecho a ver qué es en un minuto ni de coña vale eso está muerto que va que va esto no da tiempo no me da tiempo ni de coña si carga el ulti a lo mejor mierda me equivoco queda uno eh a lo mejor me da tiempo muere coño me ha dado tiempo pensé que no eh y eso que lo he hecho todo mal vale pues vamos a ir a hacer esto de la onda meteórica vamos a ir a hacer esto que dan protogemas y tal el asedio de ching se pues viaje rápido vamos a hacer esta misión donde es ching se en la aldea no la aldea ching se no es ahí pero quiero ir a aquí primero a curarlos así no gasto cosas curaos ah ya están todos curados vale pues entonces vamos a la aldea vamos a esta y a ver el asedio me sale un puto jabalí aquí en la cara te pego que si no me pegas tú a mi eh hay que hablar con el tío este vamos a coger esto que tengo poquito de esto hola jinglun que te cuentas que pasa se trata de la aldea ching se otra vez esos meteoritos que cayeron han hecho que los monstruos de la aldea pierdan la cabeza han estado arrasándolo todo a su paso y están a punto de rodear la aldea ching se por completo mientras nosotros protejamos la aldea no pasará nada pero seguimos dependiendo de la ciudad para obtener suministros con esta situación el ministerio de asuntos civiles no puede enviar muchos soldados para escoltar los suministros sería un grave problema si los grupos de monstruos los atacaran algunos compañeros y yo hemos estado pensando en ello y aunque no podemos alejarnos mucho de la aldea podemos ayudar a derrotar los monstruos de los alrededores de esta manera podremos echarle una mano a los que vengan protegiendo los suministros sin embargo nuestros exploradores nos dijeron que los monstruos se están reuniendo en muchos lugares distintos solo con nosotros sería complicado despejar sus campamentos a tiempo y me preocupa que algo malo le suceda a la aldea ching se si tardamos demasiado podrías ayudarnos y deshacerte de una banda de los monstruos de una parte por mi bien avisaré al resto y iremos inmediatamente debemos actuar rápido nos veremos aquí cuando hayamos despejado todo el campamento venga despejado significa que lo hago yo solo los obstáculos vale donde coño es por aquí no por aquí no es eh es por aquí abajo siguiendo el camino nada misión facililla yo creo eh matar un par de bichejos despejar camino y poco más he hecho antes una tirada de gachapón y me ha tocado mierda la estoy haciendo aquí no saldrá me imagino no recuerdo que me ha tocado creo que me ha tocado una espada de estas gutres espada sombría o algo así no lo sé mira que te mojo eh toro hostia todo lo que le he quitado no me da recompensa están fuertes las barreras estas eh joder están más fuerte las barreras que los bichos no me he equivocado el oso el oso revienta ahí está tenemos que ir me dice hacia acá matar a esos no sé yo eh si son esos a lo mejor me falta algún obstáculo esto la torre la torre si es verdad que se destruye un poquito más fácil vuelve a la aldea chinchera para informar vale vaya mierda misión supongo que habrá que destruir más eh no creo que la misión sea tan corta pues quedan cinco días yo mañana ya empiezo a mudarme y tal así que no sé si este va a ser mi último capítulo en una temporada dependiendo de si se puede jugar sin conexión o no imagino que si cortlapis lo necesito para ascender al tío este si no me equivoco creo que le faltaba cortlapis no si treinta y bueno luego un par de cosillas más así que cortlapis que veo cortlapis que pillo necesitamos refuerzos ya despejé los campamentos de monstruos me temo que ha ocurrido un imprevisto pensé que los monstruos que deambulaban por los alrededores de la aldea eran normales despejé un campamento junto a mis soldados y íbamos a descansar antes de seguir pero entonces un laguachur acorazado apareció de la nada nos atacó antes de que pudiéramos reaccionar a tiempo y mucha gente salió herida así que tuvimos que retroceder bueno ahora se han al subir el nivel del mundo se han hecho un poco más fuertes si no me equivoco ese monstruo es una amenaza demasiado grande como para ignorarlo pero los otros soldados aún no han regresado a despejar otros campamentos podrías ayudarnos cuenta conmigo venga a donde tengo que ir ahora es por aquí delante espérate, estamos muy lejos no, estoy adelante buenas tardes para ti eso si, ahora son más fuertes supuestamente las recompensas dicen que también son mejores pero yo no he notado nada dame cosas de hecho estos ni me dan cosas ¿por qué coño subes frisel? flor dulce menta y he visto un cofre china, china ese cofre lo abres tú, china creo que era la china la que habría este, ¿no? sí no tenía gran cosa el cofre pero bueno a ver un segundito que me ha llegado un mensaje no, ¿qué coño? me han llegado a 10 vale seguimos ¿qué cojones es esto? muere pájaro vale está por ahí hostia no tendré que escalar ¿no? qué coñazo me da a mí que hay que escalar la montaña sí hay que escalar bueno es una montaña cortita pues no sé qué enemigo era ese que ha dicho ya estoy sin aguante Jesús, 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 Jesús muchas veces estornudo muy sensual ah, mira el bicho este hostia este puede ser ¿qué cojones haces, tío? puede ser jodido de matar, ¿eh? no le doy nada, no es tan jodido abulta más de lo que es todo, para ti para que juegues ya está bien dame cosas no me da nada, ¿no? joder ya podría darme algo tanto para eso para el mapa vamos desde aquí misión facililla y ahora me van a empezar a dar como una especie de cristales lo cual también me parece bien ¿qué? ¿me mandas a algún sitio más? a ver, Jin no sé quién ¿te rodaste el monstruo? por supuesto por fin podré estar tranquilo ¿por qué no aparecerán tan de repente esos monstruos alrededor de la aldea Jin no lo entiendo bueno, sea como sea debo informar de ello al ministerio de asuntos civiles pues nada misión fácil 40 protogemas ahí por la cara eventos detalles onda pues tenemos la primera hecha ah, no, mira estos me dan cristales de estos normalitos vale pero luego hay una que sí que me da de estos esencia cósmica vamos a hacer la de medidas urgentes son otras 40 protogemas que hay que ir por cierto a aquí arriba ah, no Mondat sí, Mondat ahora he mandado a varios a la expedición antes podía mandar a cuatro ahora puedo mandar a cinco he mandado a a Caella bueno, a los mismos de siempre Sacarosa me parece Bidou Noel a ver Marjorie ¿es contigo con la que tengo que hablar? no, no no, no es contigo es por aquí lo de la reputación y tal hace muchísimo que ni lo mero o sea, lo miré hace ya bastante es este a ver Huffman ¿qué te cuentas? todo es muy peligroso tal, tal yo soy un héroe cuenta conmigo matar bichos ¿dónde hay que matar bichos? a ver ¿es aquí en la ciudad o qué? pues nada toca escalar esta pared sube chongyun como se nota el cambio de aguante al principio esto no podía ni hacerlo oye aquí los cofres que había y eso no han respawneado ¿no? imagino bueno aquí no había exactamente pero en el de enfrente creo que sí imagino que no que no vuelven a salir voy a mirar por si acaso no llego no llegas mira que se lo he dicho que no llegaba y ha insistido creo que ahora tampoco llego por saltar ah pues sí mira ahora sí vale tenemos que ir hacia el muelle ese serán esos tres tíos me da que sí que son estos cuatro te voy a caer en la cabeza exactamente bueno más o menos que os reviento eh a ti el primero lluvia de hielo no ves como revienta la fichel joder que fáciles son informa halfman vale supongo que esta será la parte fácil vamos a subir por aquí directamente creo que llego antes que si hago viajes rápido y tal o bueno a lo mejor tardo un poco más escalando y eso no pero no saltes eh fichel que si saltas no llegas ahora sí ves todo calculado vale vale el tío este está aquí joder fichel como personaje es buenísimo me gusta todo de ella me gusta como es estéticamente me gusta el rollito arco me gusta su poder lo único que ella es un poco retrasa mental ¿no? por su forma de hablar y eso lo he hecho sí si no necesitas nada más sí, sí necesita algo más vale hay que matar matar más gente ¿no? ah en agua clara vale pues nada a despejar agua clara aquí al lado y con esto ya nos quitamos otra misión supongo que haré las 3 de onda meteórica llevo ¿cuánto? llevo 17 minutos sí creo que haré las 3 así me quito ya la mierda esta de onda meteórica bueno me faltaría el nivel 3 cobarde eh cobarde ¿cómo está la situación con los monstruos? ¿y dónde están? a ver vamos a por ellos tú avisa yo mientras me pego están por aquí no están muy lejos ¿eh? estáis por aquí que lo sé yo lo mismo están ahí arriba ¿no? aquí vale todos mojados todos mojados y ahora Fissel lo revienta al sacar al pájaro que putada que estos no me den cosas cuando los mato creo que al ser de misión no te dan nada ¿no? es un poco putada vale ah que hay más ¿no? que si ya digo que fácil alguno más tendría que haber arriba no tiene energía creo que es un mago del abismo lo que escucho sí correcto no me peguéis que no me gusta que me peguen vamos a reventar a estos no sé si es buena idea usar el hielo con el útil de la china pero bueno toma para ti para que juegues como se queja la china tío parece una niña pequeña la reviento ah que vienen más pues nada hostia es verdad este ya sabía yo que me tenía que pegar con uno de estos hostia pero el de hielo le revienta bueno me revienta él a mí más bien pues el de hielo con las hostias que medía le quitaba bastante me he apartado pero bueno vale vamos a hacer una cosa revivimos al Chongyun este y Bárbara con el ulti a ver bicho de mierda deja de tirarme sube quita bastante de las hostias este si me va a dar mañana toma para ti además el ulti y el poder este de la E lo carga rapidísimo es lo que más me gusta de él muerte 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 uno menos vienen más no hay que informar al señor cobarde what quien coño me ha pegado la valla esa no de madera bueno si digo alguna cosa sin sentido es porque estoy un poco un poco dormido también hay que decirlo eras tú ¿no? si que has estado haciendo todo el tiempo derroté a todos los monstruos ahora es bastante temprano son las 9 de la mañana puedes comprobarlo por ti mismo vale en forma halfman vamos a monsdad y misión hecha la última será más de lo mismo o sea pegarse con bichejos y poco más pero es bueno ir quitándoselas del medio de estas misiones hola halfman la aldea agua clara ya está a salvo excelente no creo que me mande a más sitios no mi recompensa vale no creo que tengamos para una tirada ¿no? no no tenemos si hago la siguiente creo que sí sí para la siguiente sí vale a ver aquí en la tienda podemos pillar algo tenemos 40 fragmentos ¿qué puedo pillar? lo suyo es experiencia pero bueno voy a pillar mora eh que es que luego me va a hacer mucha falta 100.000 moras perfecto todavía puedo comprar bastante de hecho experiencia de esta poquita me queda ya y de las piedras compré unas que eran las azules me parece y poco más pues onda meteórica quedaría esta el plan de ese señor ¿a dónde hay que ir? pues creo que es aquí en Mosdad ¿eh? sí hacemos teleport desde arriba y con esto ya tendríamos para otra tirada al hacer la misión que no va a tocar nada bueno ¿no? pero coño es una tirada que me quito hasta que toque algo bueno hola señora Bile ¿por qué me esperabas? no seas tan frío tengo algo muy importante que pedirte seguro que tú también has visto esos meteoritos aunque ninguno cayó dentro de la ciudad ahora tanto hay en ella como fuera es todo un lío y donde reina el caos siempre habrá personas malas que no dejarán pasar la oportunidad para obtener beneficio de ello ladrones de tesoros ¿eh? tal tal todo muy bonito dime cómo puedo ayudarte por supuesto yo soy directo bueno pues hay que ir a por ladrones de tesoros ¿qué tengo que hacer? me está diciendo que haga cosas pero es que ya supuestamente dice que ya está todo hecho vale a ver son varios puntos bueno están aquí los tres puntos así que esta misión yo imagino que va a ser más cortita que las anteriores vale vamos a estar aquí primero ¿dónde coño era? uno dos aquí colocar carta ah no no vale aquí hay que poner cartas no mal entonces esta es la parte corta vamos a esta de aquí primero mientras Fizzle se va curando otra carta colocada y carta colocada habla con Bile joder otra vez tengo que ir para allá que coñazo menos mal que viaje rápido que si no esto lo iba a hacer Buda Bile 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 Cruella de Bile he dejado las cartas que pasa si nos descubren los caballos de Favonius yo soy caballero de Favonius así que teorías ya están descubiertos vale ve de noche de 12 a 6 al lugar específico y derrota a los ladrones y cuál es el lugar específico vale yo no sé cuál es el lugar específico pero bueno no sé cuál es el lugar específico pero vamos a hacer que pase la hora y me lo dirá hora, hora aquí de 12 a 6 ha dicho ahí mismo al hacer viajes rápido creo que no cambia la hora ¿no? me imagino es aquí atrás no, no era por por el otro lado por aquí si no me equivoco a 80 metros vamos Chongyun están por aquí a ver si los veo cofre me dieron una lanza no sé si lo grabé se llama lanza de del sacrificio creo a ver esta perdición del dragón creo que era esta me la dieron en el último gacha y tal pero no no la voy a usar mira aquí están buenas tardes para ti os mojo os mojo a todos y ahora Fizzle te revienta pues te voy a congelar ya verás bueno no a ti te mato al resto le congelo y ahora tú congelado ulti la china es que para estos y para los hirikurs va bien pero para un monstruo y tal la veo floja hacemos viaje se traga menos tenemos una misión de mundo ahí también para pedir que la pediré en otro capítulo obviamente a ver a ver Bile que más quieres que haga no quedó ni uno pues ya está misión ese señor completada y estarían ya las tres misiones del segundo nivel de onda meteórica onda meteórica estaría aquí ya estos tres faltarían estos tres que primero tengo que hacer la misión tengo que hacer la misión y luego podré hacer eso y sería lo último que quede del evento vamos a aprovechar y vamos a gastar aquí veinte tenemos pues vamos a pillar toda la experiencia esta me quedan dos que puedo pillar nada no puedo pillar nada bueno puedo pillar moras de estas pero estas creo que son ilimitadas así que sale más rentable pillar de estas primero gastarlo todo y luego ya las moras cuando ya no haya nada y aquí que se puede comprar estos son talentos y tal para mejorar alguno de estos me viene bien a mí que me lo piden para los talentos de la Fischel vale gente pues poco más vamos a dejar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo de la Fischel